Tener en cuenta mucho cómo se hace el proceso del forraje para una mejor nutrición de los animales y acá estamos viendo un nuevo prototipo que es un agregado en realidad al mixer horizontal que ya tenía, ¿no? Sí, siempre tratando de resolver el terrible problema de la fibra, sobre todo lo que en nutrición llamamos fibra detergente neutro efectiva, que para que sea fibra detergente neutro efectiva tiene que tener una medida y lo que está sucediendo es de que las nuevas mezcladoras, procesadoras de rollo están acortando demasiado la fibra y están dejando de lado la fisiología, o sea, tiene una tasa de turnover y de pasaje y disminuye la masticación, pero bueno, la firma me consulta precisamente qué es lo que necesita fisiológicamente la vaca para funcionar, ¿no es cierto?, que es verdaderamente determinado largo de fibra, ¿no es cierto?, para poder meterla dentro del mixer. Cuando la ración está bien hecha, se necesita ese tipo de fibra entre un 8 y un 12%, 15% no más. Lo que pasa con otros sistemas que procesan el rollo, que hay que descargar después que procesó, hay que descargar el 85% porque le quita la capacidad de mezclar el resto de los ingredientes. Entonces es un contrasentido lo que está sucediendo con eso. Además, ¿qué sucede? Que la primera mitad del rollo está sobrepicado y la segunda mitad, cuando tarda en bajar en los 20, 23, 25 minutos que tarda para procesar un rollo, la mitad del rollo está demasiado cortada la fibra. Entonces por eso desarrolló Carlos Martínez a la necesidad fisiológica del rumen de la vaca, corte a 5 o 7 centímetros. ¿Por qué este corte específico, este tamaño, que es tan importante? Porque va a formar, eso forma primero una malla arriba del rumen que permite que se empiece a desencadenar lo que se llama la rumia. La rumia no es que la vaca vuelva a remasticar y todo eso, sucede una gran cosa con la rumia. Tiene, por ejemplo, antiácido. Si la vaca no rumia, no tiene un buen tiempo de rumia, en la saliva, el antiácido ese, no llega porque mastica menos por fibra más corta que no tiene necesidad, esa fibra pierde densidad, cae a la fase líquida y sale del rumen rápido, entonces hay menos cantidad de antiácido dentro del rumen y empiezan los problemas de acidosis subclínica que no se nota pero existe y la acidosis clínica que incluso puede llegar a provocar la muerte del animal. Pero eso los tamberos saben muy bien de qué hablo, porque ellos ven que cuando no tienen buena fibra dentro del rumen, no tienen buena cantidad de grasa dentro de la leche. ¿Cuál es la solución que aporta este mixer en particular? Este mixer hace que entregándole partes de rollo con la pala que se carga en última instancia, que corte a 5 o 7 centímetros la fibra, una sola vez ingresa a la cámara de mezclado y se termina al final de mezcla y tenemos esa exacta largo de fibra que necesitamos entre 5 y 7 centímetros pasando solamente una vez por las cuchillas de corte. ¿Cómo es que funciona este sistema? ¿Trabaja con la toma de fuerza del tractor? Trabaja hermanado con la transmisión del mixer, ¿no es cierto? Se coloca arriba de nuestros mixers, se saca un mando que es muy simple para ponerlo arriba del mixer y ponerlo en funcionamiento y funciona con el mismo movimiento de los rotores, porque este es de rotor central y dos verticales. El Realogic es el sistema que todavía no ha sido superado en calidad de mezcla, en tiempo de mezcla, porque se mezcla en el 25% del tiempo a misma composición de ración y peso que cualquier otro sistema, el que menos potencia necesita para mezclado. Vos date cuenta que un mixer de 14 metros cúbicos está andando con un motor eléctrico de 45 caballos para mezclar, pero tenés que ponerle un tractor que en este caso, de esta medida que carga 5.250 kilos de una composición de alta densidad, más los 5.000 y pico de kilos que pesa el mixer. Entonces necesitas un tractor de 90 caballos. O sea, no se pasa a una ultrapotencia como está sucediendo con otros sistemas de mixer que tenés que dimensionar el tractor. El tractor de 90 caballos ya no sirve, tenés que irte a un 130 a un 140 plus. ¿Y este equipo se puede agregar a los mixers que ya están en funcionamiento? Sí, absolutamente. Es un complemento que salió ahora. Este lo que ves es el prototipo, lo que muestran ustedes es el prototipo que ya lo probamos funcionando, quedamos muy conformes y ahora ya el mes que viene ya empieza la otra parte del proceso que es la fabricación. No es cierto, sé que tarda un mes y medio, ya va a estar disponible para todos los usuarios de nuestros mixers. Y una vez que ya cae esta fibra ya cortada debidamente, ¿qué diferencia hay en el proceso que tiene este mixer horizontal frente a los mixers verticales que hoy están, se puede decir, de moda en el mercado? La gran diferencia es la que yo te señalé al principio. Primero, largo tiempo de mezclado, de procesado de la fibra esa. La primera mitad del rollo está sobreprocesado porque la mitad del rollo queda flotando. Ustedes tienen que ver cómo es la cosa. El rollo primero empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, dar vueltas, es como si se estuviera revolviendo, ¿no es cierto? Y va empezando a caer el procesado y la primera mitad del rollo, cuando permite que la segunda mitad del rollo baje, la primera mitad ya está sobreprocesada porque pasa hasta 70 veces por las cuchillas. Por eso, cuando ustedes miren la descarga, van a ver que hay fibra un poco más larga y la mitad de la fibra es larga, de 3, 4 centímetros, que todavía hace falta un poco más de largo, y fibra muy cortita. Eso es lo que yo he hablado hoy de la fibra, que se escapa rápidamente del rumen, se carga de densidad rápidamente, se moja y se hunde adentro del rumen, porque hay que entenderlo al rumen. Yo les digo a todos los que están viendo ahora este programa, que dejen de pensar en la vaca y empiecen a alimentar el rumen, que es totalmente distinto, es una cuba de fermentación maravillosa, y que piensen solamente en eso, y el rumen es un órgano fisiológico, y todo lo que hagamos mal impacta directamente en la producción. Perfecto, muchísimas gracias Guillermo. Gracias a ustedes.